Breves informativas nacionales El gobierno de la república subsidiará la tarifa eléctrica del sector residencial. El subsidio será del 100% hasta 150 kilovatios y escalonado de 151 a 300 kilovatios. El diputado y subcoordinador del Partido Libertad y Refundación, Juan Barahona, afirmó que Xiomara Castro aceptó ser la candidata presidencial de esa organización política, para lo cual goza del respaldo de cuatro de las cinco corrientes internas. No habrá un tercer robo. Xiomara ha aceptado internamente ya en el Partido Libre ser la candidata de cuatro corrientes y estamos apoyándole. Hemos estado trabajando para ganar con ella las elecciones primarias y convertirla en la candidata oficial del Partido Libre hacia las elecciones generales. La barrida azul comienza a ejecutarse. Al menos 300 trabajadores del Servicio Nacional de Acueductos y Cantarillados, SANA, serían informados este día que no seguirán en la entidad. Extraoficialmente se nos ha mencionado que ya tienen listos 300 sobres de despido. El problema es que estos 300 sobres de despido que tienen planificados hacerse llegar a los compañeros el día de mañana, no sabemos qué es lo que están utilizando, si hacen forma de algún recorte de personal o si es que ya le están entrando a lo que es el proceso de municipalización en la entrega del sistema a la Alcaldía Municipal del Distrito Central. El Presupuesto General de la República para el ejercicio fiscal 2020 fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta el pasado 31 de diciembre por un monto de 282.405 millones de lempiras, cantidad que es superior en 7.9% al aprobado en 2019. Breves informativas nacionales.